¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? En cuanto al milagro de apertura o en ese trág? ¿Cuál es la esencia? Exacto Quién se ve el grano Station Por favor el de la reinforcing Como su Gal Q. A ver, están cuidando Podría ser lo que es Mira, yo no estoy necesitando Una embajada ¿Qué es lo que está diciendo tú? ¿Qué estás buscando? Es una embajadura Oye, pero ¿Pero qué le cae el sistema? ¿Tiene todo el dinero en Dios? ¿Para decirlo? ¿Para decirlo? No, no creo que No, 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 no Mira, el grupo Recomunza el que no es Ján González El único grupo Antes bien no había ningún grupo Desgraciadamente por este grupo Estamos cuidados eh, 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 tu perteneciente a lo como oye nunca lo han pronunciado correctamente ese tracolín y la verdad que tu abuela está monegada otra pregunta Bueno, estábamos jugando en Estados Unidos, todo lo que estábamos jugando. Yo andaba jugando carreritas. Sí, perdón. ¿Será que pueda pisar en Estados Unidos? No se puede. A lo mejor le va a pisar por la una. Pues yo digo que se pone en sus reservas. ¿Se expone? Sí, yo creo que se expone. ¿No estaba en Daikos? No. Él se va a España. A España sí. España sí lo protege. No, pero no pisó. No, lo que pasa es que hay una correlación entre los exmandatarios mexicanos con el grupo más poderoso de España. Y esa es la correlación que tiene que ver con sociedad empresarial. ¿No? No, no. Yo también coincido en eso porque de hecho se dice que una de las cosas que negociaron precisamente no se ha ido a cuenta de nada. No se entera. O sea que tanto cerca y que más está la vaca no se ha ido. no se ha ido. No se ha ido. No se va que no se ve. ater vez. Ya ves? en todos los niveles tienen que ser fe, en este. es muy granilocuente es una personalidad pero lo que va a decir es que en el mercado por la pandemia la gente no iba a ir a baño eso está bueno él tenía millones de contagiantes la gente es necesaria pero quien panejaba ahorita cuántos ingresan de baño él dice que no cobraron 5 cobraron 5 cobraron inclusive una vez que uno fue a cobrar ingresos pero quien cobraba la gente la gente que contaba la gente es que precisamente este tipo es un buen tema porque ellos dicen o sea su versión y si la gente sabe que si se cobraron los baños pero no él queda como un hijo y si se cobró o sea él solo un poco dispone a que la gente está viviendo porque pagaban no 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 cuantos cuantos un año y cachito un año y cachito un año y cachito porque la pandemia empezó el 20 de marzo del 2020 antiguo l antiguo la gente el 20 de marzo en el 2 ee el 20 el 24 y el 24 30 el 2 de y no me he visto te van a poner otra bomba en tu panadería vamos a poner cámaras las bombas a montaña no les falas los primeros orbitos que fue juntando allá hacia una autoridad que vieron como resultado la fuente de un transporte que le destruyó una fila a la panadería se arriesga a que le ponga el otro y va a operar ya abrió el que habla ya abrió lo están dejando que abra fue yurius esta muy tranquilo y 10 minutos de final Es muy lucho para eso, es muy lucho para eso, es muy lucho para eso, mira, ¿de qué me supongo? En Belice, en el bloque de dos segundos, solo en Belice, allá de donde viene Silveces también. Es más, allá para que vean, no hay bloques, en bases de Caguama se le han entrado. Hay que tenerle miedo a Silveces, ¿verdad? Oye, una pregunta es, ¿qué es la ignorancia que se le va a hacer, el tema de Biden presa que se le hace a todas las personas que se le hace a todas las personas que se le hace? ¿no? Un aumento de venta. Un aumento de venta. ¿Aun aumento de venta? ¿no va a probar? Sí, el dólar va a volver a... lo que pasa es que ese el país no es enredado si, está seguro se debe a China más de 20 mil billones de dólares el dinero va a tener liquidez y dinero en la ANO yo creo que tiene un documento como lo usa como usa el dinero el dinero es que lo va a usar para defenciar la amorticatoria no, pero Diana envió más de 200 mil billones de dólares anda, anda, anda pero está invirtiendo la gente no está invirtiendo mucha lana no está cubriendo los impuestos son reglas viejos, la deuda como la monedas y como los de confortos se nos van a tener casa tiene un discurso de mujeres el presidente de salvador y donde ponía a él cómo era la forma en donde ellos financiaban los conflictos de desalinizado hablaba de salvador los eventos más engolos pues es que los dos también dependiendo pero porque acuérdate que uno de los proveedores más tan grandes de armas y es que precisamente los yankees son los que han financiado todo el negocio más rentable uno es el armamento aquí se han hecho rico sí aquí ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Le comenté a Jonas de la ciudad. Ahí en Punta Herrera. Ahí en Punta Herrera. Ahí en Punta Herrera. Ahí en Punta Herrera. Y ahí también se me complica porque hay un punto de vista. Ahí en Punta Herrera. 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 ¿Por qué? ¿Y yo qué? ¿Aquí está? Todavía no le quiero. Mi ajema está muy... ¿No se que está por ahí los brincos ahí en el... Por el cabo de sus cinturas y en el cabello? Yo voy a llegar a comprar un siguiente, por favor. Debe ganarlo. Debe ganarlo. ¡Jejeje! Un fútbol de... Un fútbol de... A ver, para el paso. Y me voy a dar un video ya. El 31. No van a invitar a los presidentes. ¿Un Carrera? ¿Un Carrera? Oye, ¿no van a invitar a los presidentes? ¿Un Carrera? ¿V resource,anche que estás abierto a Thing todos? Vejale, bien. ¡No, bien! El programa... Todo bueno... A lo mejor le pita el principio... ¿Dónde quedarte lo que pierda? Yo soy que yo. Ahí en Punta No hay, no hay. No hay, la marina, la marina. No, venga. Se rentan el rojo de campano. ¿Quién venga? ¿Quién venga? ¿Quién venga? Ahí está el... El doctor Espicón tiene el copete presente aquí. Ah, ¿tenía aquí? No, tenía un terreno ahí, pero en el último huracán se lo llevó. Ahora, como que luego vete, ¿eh? Sí, claro, vete. Él, dime, no. No, pero yo voy a estar. ¿Si él no quiere ir? No, no. De mi número ahí no. Mike, ya nos deja bien. ¡Vamos a Claudia! ¿En qué parte? Oye, licenciado, ¿en qué parte de Juntorrego hay? ¿En la bahía? ¿En fondo de la bahía? ¿En el frente? No, lo habla ahí de... ¿En la bahía? En el frente también. Con el frente también. ¿En el frente también? Cuando vean las tres o seis meses. Pero si tenés en el frente, no hay nada. ¿Es una sala de marilena? Sí, esa sala de marilena. Marilena sí. ¿En el frente o marilena? Marilena sí tiene todo. De frente, marilena, todo lo que sea. ¿Cómo se ha cambiado el trabajo de la comunidad de siempre? En fin, cuando estaba en el nuevo gobernador, se le paró, pero en el otro lado... ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Ya todo el camino? ¿Y estaba con usted el presidente municipal? ¿Qué es la Argentina municipal? ¿Era el presidente municipal? ¿Y leías a la gente como el tipo? ¿Pero que hicieron 50 metros para que ella abriera el campo entre el cantaño? ¿A poco? ¿Me acuerdan ustedes? ¿Quién presidente municipal quería vender la arena con los placardos? ¡Hm! ¿Había romero? ¡Ja, ja, ja! ¿A quién venía esta la poca? ¡No soy un museo ahí, no! Yo fui Yo fui En el Nueva Candi Me rompieron lo que toda la tierra que estaba en la barriga Se viene por acá, y no está en la laguna Y en el camino El que estaba nos deja Los deos, los deos, los deos Los deos, los deos, los deos, los deos Los deos, los deos, los deos, los deos El problema para mover esa arena El camino sin recursos Fue un amigo, y lo tengo que decir ¿Sabes? Ahí me esperaba salir Un amigo El ruido de los deos Los deos, los deos, los deos, los deos Los deos, los deos, los deos, los deos Los deos, los deos, los deos, los deos Los deos, los deos, los deos cuando se desgajó todas las playas de cancú bueno, casi todas las playas que trajeron arena de Cozumel pero es increíble porque se quedó no te va a ver lejos para los jornalos de volleyball playeros voy a ver cuantos playeros vamos echando, vamos nos confió, ya estamos acostumbrados ya se está acostumbrado pero nosotros tenemos que ir a trabajar vamos a dejarla diría que fuimos con el yo pensé que se fueron a pescar pero ya está buena en la carretera la carretera está buena y después quedan dos más yo la veo yo está como la de Juntada Ale yo la de Juntada Ale vamos a ir a izar la bandera americana en Vichichico vamos a ir a izar la bandera americana en Vichichico yo estoy contigo a la bandera americana en Vichichico yo no lo hago yo no lo hago a la bandera americana no me gusta ir solo a los lados yo soy solo del caritito yo no lo hago ustedes pues bien si 7 y medio es que te estaba llamando porque me estaba reuniendo con los estudiantes de tecnología en Inglaterra y me estaban diciendo ellos que les dieron 20 pesos de comunicamiento para sus boletos boletos que no alcanzan para uno, pero que además le hicieron firmar una hoja por 40.000. No es justo porque... Se supone que los estudiantes son los que deben tener siempre el respaldo de la institución y es la misma institución, es el que no es con el que debería ser la gestión con el equipo. No mandar a los chavos a los caras. Yo creo que si vinieron la cantidad de gente, la cantidad de gente, la cantidad de gente. No voy a luchar. No . Antes de participar en un examen del SCP el pasado, el cual ha empezado el final de junio 2020. y por haber ganado el otro ya se puede estar por la aplicación que ellos hicieron una aplicación donde se puede detectar su aplicación pero no es común más su aplicación se llama y en esa aplicación hay muchos lugares de la victoria ni Google Earth, ni Google Maps los de este canal son las no solamente los que conocen los de la región y a veces los de la región y ese turismo nada más que no se ve tanto porque se ve más el turismo detrás y hay turistas que quieren ubicarse donde está el templo tal, la iglesia tal la zona que lo que está y que no se encuentran no, 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 no no, 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 no tengo más de medio ¿Una coca pequeña? no llegamos ¿Qué no iba? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No todo lo que se dice es en serio. No todo lo que se dice es mentira. 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 No todo lo que se dice.